Gracias por ver el video. Cuando amanece, cuando me gustas, tu sonrisa al verme, cuando me abrazan tus olas, y despiertan tus aromas, tus paseos, descubrirte, tu secreto, todo en ti me gusta, Santo Domingo me gusta. Desafiarte, y tus campos y tus olas, y en un cielo inmenso la luna. De Puerto Plata me gusta, me gusta, me gusta, Puerto Plata me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, Puerto Plata me gusta. Samana, cuánto me gustas, con tu vestido de mar, hasta tu pieza y cora, vivir aventuras, tus cimas y lagos, Samana te quiero, Samana me gusta. Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta, Puerto Plata tú me gustas. Y caminar por tus playas, donde la arena es tan blanca, donde se duerme la luna, en sus noches estrelladas. Y me gustan tus colores, el azul verde y el blanco, el dorado de su caña, la romana a mí me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, la romana a mí me gusta, la arena en las playas, el cariño de su este, y el sabor de su comida. Sandoño, cuánto me gusta, me gusta, lo que eres, me gusta, lo que entiendes, me gusta. Sandoño, cuánto me gusta, me gusta, me gusta, paraona me gusta. Paraona me gusta, me gusta, descubriste, caminarte, me gusta, paraona me gusta. Paraona me gusta, me gusta, paraona me gusta, navegar tus líos, subir tus montañas, me gusta, todo en ti me gusta. Me gusta Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Me gusta Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres, me gusta como eres, me gusta como eres, me gusta tu belleza y abre los brazos de ti. Dominicana. República Dominicana, lo tiene todo.